Hubo un tiempo en que este país tuvo una gran compañía aérea que dio alas a su crecimiento y a su modernización. La compañía se privatizó, luego llegó la crisis y finalmente la noticia de que Iberia se fusionaba con British Airways. Comparemos dos fusiones de diferentes aerolíneas. Veamos qué ocurrió en la de Air France con KLM. Sí, se fusionaron, pero siguiendo los acuerdos y compromisos que habían adquirido. Ambas compañías crecieron por igual. Se nos contó que el acuerdo entre British Airways y Iberia era una fusión entre iguales y que todo iba a ser fantástico para ambas y para todos sus felices trabajadores a los que se les hicieron un montón de promesas. ¿Una fusión entre iguales? ¿Ha sido realmente así? Mientras British Airways crece comprando aviones de última tecnología y abre nuevas rutas, Iberia decrece, trocea la compañía, la convierte en una low cost, incumple los pactos que tenía con sus plantillas y despide a 8.000 trabajadores. ¿Fue una fusión o más bien una transfusión? Antes de la fusión, British Airways estaba al borde de la quiebra. Iberia disponía de una caja de 2.500 millones de euros, justo la cantidad que necesitaba British Airways para sobrevivir. Tras el anuncio de fusión, nace IAG, pero ¿qué ha sido de los 2.500 millones de Iberia? ¿Dónde están? La compañía española elimina las rutas más rentables y se las da a British Airways. Reduce vuelos de largo radio a México o a Brasil. Elimina rutas a Recife o Fortaleza. Iberia deja de volar a Johannesburgo y entrega todos esos vuelos a British Airways. Los españoles hemos gastado más de 7.000 millones de euros en Barajas y el Prat para que creciera Iberia, Spanair y otras compañías españolas. ¿Los hemos regalado? ¿Dónde está el crecimiento de nuestras aerolíneas? Ahora British Airways quiere convertirlos en los aeropuertos low cost de Europa. Somos el paraíso del turismo cutre de Rayanero y Sijet. ¿Ahora también de Iberia Express? ¿A qué precio tanto low cost? España, el destino ideal para una larga y barata borrachera que nos toca luego fregar a los ciudadanos mientras los artífices de este desmantelamiento organizado se frotan las manos. Los trabajadores de Iberia y muchos de los millones de pasajeros que la hemos vivido y visto crecer queremos impedir que desaparezca una compañía que ha representado mejor que ninguna el potencial, la fuerza y la capacidad de este país para modernizarse, internacionalizarse y echarse a volar. Nos están cortando las alas. Por favor, reenvía este vídeo a todos tus amigos.